Denia, por sexto año consecutivo, conmemora el Día Internacional de las Montañas, que en este 2014 cuenta con dos embajadores de excepción, el pedagogo musical Constantís Sotelo y el futbolista Xavi Hernández. Además, en esta edición del DIM se han introducido importantes novedades como un concurso mundial de Instagram o la introducción de la carrera Mountain Lover. Dos hechos novedosos, uno va a ser también la primera cursa de Mountain Lovers, en la que vamos a destacar que se va a hacer una carrera popular el día 14 de diciembre, de, en este caso, lo que vamos a hacer es no subir un Everest, porque no tenemos los 8.848 metros, pero sí que la carrera va a ser de esa distancia y, por tanto, el dinero íntegro de la recaudación de esa carrera se va a donar para temas sociales, para iniciativas sociales y, por tanto, todo el dinero que esa recaudación, repito, va a ser para iniciativas sociales. Y, por último, que ha adelantado ya Eduardo Rojas, el subdirector general de FAO, es la novedad de este año, también muy importante, que es el concurso de Instagram, un concurso que hemos estado hablando con la FAO, ha sido aprobado por la misma FAO y donde la va a distribuir a nivel mundial y donde van a haber dos temáticas muy importantes en este concurso. Una es la temática que se ha elegido por este año para las montañas, que es la agricultura familiar, por donde ahí la gente va a poder colgar esas fotografías de agricultura familiar en el ámbito de la montaña y después las fotografías de la sociedad civil que va a subir a la montaña más de ocio y que en estos momentos creemos que vamos a tener mucha repercusión a nivel, y repito, a nivel mundial. En Denia se celebrará, con la tradicional subida a la crehueta, un acto institucional y una mesa redonda sobre incendios forestales y restauración de zonas quemadas. La celebración del DIM para Denia va a ser un calendario, otra vez, muy educativo, muy cultural, donde tenemos que decir, y voy a destacar varios hechos, uno que vamos a tener con nosotros a César Pérez de Tudela en una conferencia, que es la persona del montañismo de referencia en España, y donde cuando le solicitamos y le pedimos que viniera a Denia a dar esa conferencia, pues lo primero que dijo es que a qué hora y qué día tenía que venir. Por tanto, yo invito a todo el mundo a que ese día venga a conocer todo lo que ha hecho en el montañismo esta persona que ha sido un pionero en ello. También quiero destacar, también, pues que se va a hacer también con una iniciativa que también llevaba Cataluña, la Diputación, respecto a alimentación. También hemos hablado con los restauradores y también, pues, en este caso, la familia de la familia Federico, las empresas de la familia Federico, pues van a hacer unas coordenadas gastronómicas en referencia a la montaña y los productos de Denia, del Mongó, y, por tanto, también se va a distribuir esa campaña también desde el punto de vista gastronómico.